Las inversiones asociadas al trasvase este oeste avanzan en la provincia de Holguín y corresponde a los campesinos sacar mayor provecho a la humedad de los suelos. El miembro del buro político y vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, intercambió con productores del municipio de Mayarí en torno a la necesidad de incrementar los rendimientos agrícolas y hacer sostenibles las entregas al pueblo. Los terrenos de la unidad empresarial NIPE marcaron el inicio del recorrido. Hay que sembrar, hay que cultivar, hay que cosechar, pero hay que resolver el problema de la fuerza de trabajo y hay que vincularla, tienen que ser estables y tienen que tener ingresos que sean estimulantes. Todo eso lo vamos a revisar, todo el tema de la comercialización, hay que ver el problema de los créditos, el pago a los productores y crecer, crecer y crecer rápido. Además del primario, 12 kilómetros de canales se construyeron en el polo arrocero de Herrera para beneficiar a unas 158 hectáreas hasta la fecha. Valdés Mesa se interesó por el desarrollo de la acuicultura en la zona. Le acompañaron la viceprimera ministra Inés Jean Manguao, el ministro de la Agricultura Gustavo Rodríguez Rollero, el titular del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Antonio Rodríguez Rodríguez y las máximas autoridades de la provincia. Los integrantes de la cooperativa Revolución de Octubre en Mayarí producen arroz de manera eficiente, en lo cual influye el manejo del cultivo y el esfuerzo de los trabajadores. Desterrar la mentalidad importadora, encadenar producciones y fomentar el autoabastecimiento municipal son desafíos de cada jornada para los campesinos holguineros. Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.